A 36 días de la elección más grande de la historia de México, el Consejo Municipal Electoral de Puerto Vallarta fue instalado la noche del viernes, quedando integrado por Héctor Gabriel Ramírez Flores, quien funge como consejero presidente, y le acompañan como consejeros propietarios Verónica Rosa Zárraga, Lidia Pérez Estrada, Paz Miriam Macías Mora y Alexis Andrade González. Yolanda Mariscal Edesma funge como secretaria. Este es el órgano encargado del conteo de votos de la elección de la alcaldía vallartense, y para el consejero presidente, su instalación y función es un reto muy importante. Bueno, un compromiso muy grande para hacer cumplir los lineamientos que nos da el Instituto Electoral y de Presidencia Ciudadana, y bueno, es un reto muy importante y buscar encontrar los mejores resultados a partir de la instalación de este consejo. Ramírez Flores aseguró que no habrá privilegios para ningún candidato o partido, pues todo se hará en apego a la ley. Todo se hará en apego a la ley y a la cuestión electoral del Estado de Jalisco. Todos con el piso parejo no hay prioridades para algunos u otros, no, todos son exactamente igual, no hay privilegios, todo conforme a lo que marca la ley. Y ante la complejidad de la elección, donde existe la posibilidad de que se tenga que realizar un recuento de votos, el consejero presidente expresó. Para ser necesario, tendría que hacerse el uso del conteo, pero confiamos en que todo va a estar bien y transparente, ya que el Instituto cuenta con la herramienta necesaria para que todo salga a la perfección desde el primer conteo. La instalación se llevó a cabo en una sesión especial que fue encabezada por Gladys Díaz Guardado, presidenta del 05 Consejo Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde tomó protesta a las y los consejeros e instó a conducirse en apego a la legalidad y demás principios rectores de imparcialidad, entre otros, para dar certeza a los resultados de la elección de municipios durante este proceso electoral. Señal informativa, Javier Frías.